Muy bien, tal cual lo prometimos, el gentil contacto con Línea de 3 de Rubén Moicelo, presidente de San Martín. ¿Cómo anda Rubén? ¿Cómo le va? ¿Bien? Bueno, digamos que bien. Vengo de hacer sopado porque veníamos con algunos problemistas en distintas... con distintas... gente que interactúa, tanto en el hipólogo como en el... ...dónde es negativo, así que bueno, puedo seguir trabajando, que era lo importante, que era lo que me preocupaba, que no tenga que aislar. Realmente hubiera sido otra preocupación más la que ya tenemos. Claro, me imagino. Rubén, también preocupado. Seguramente vio el partido del Santo ayer, lo dejó preocupado. ¿Qué pensamiento tiene? Sí, preocupa... preocupa ver... preocupa ver un equipo así, ¿no? Que vaya ganando y no sepa mantener el resultado. A diferencia de algunos partidos que habíamos marcado una clara superioridad, con este equipo agúlico. Bueno, creo que... creo que bueno, habrá que tomar las medidas necesarias en cuanto a... Le malo, por ejemplo, en algún momento, para este partido, a los técnicos que se lo iba a hacer un coaching con gente especialista en Buenos Aires. A veces, si bien juegan, se lo juegan con los pies, pero también la cabeza incluye, ¿no? Y bueno, justo se dio la circunstancia de que no podían, empolvorar y demás. Entonces, bueno, perdimos la oportunidad de que gente especializada, sobre todo muy capaz en Buenos Aires, que son capos, como se dice, duramente en la materia, nos dieran un poquito, le cabrían un poquito la cabeza al planterio, al corto técnico. A ver, Rubén, para que entienda, Doña Rosa, como digo yo, ¿me está hablando de la fase anímica, de la fase psicológica de los jugadores? Es así, de eso le estoy hablando. Porque, de última, creemos que hay jugadores capaces. Creo que ninguno, cualquier jugador de esta en otra institución, o en otras circunstancias, por lo menos andaría bien. Y de pronto, vemos que si vos tenés 15 situaciones de gol, y está a las 15, no tener tranquilidad, la prioridad a veces en el momento, es porque, bueno, no es por parte de conocimiento, es por parte de tranquilidad. Y eso se hace, a veces hay que hacer un poquito de, como sería, si necesitas ser una terapia, puede ser también con métodos modernos que hay actualmente, como son el cocheo, que, bueno, donde se le pone positivo, digamos, lo que viene negativo se lo pone positivo. Eso sería la idea básica del cocheo. Bien. Rubén, escúcheme, y en relación a la dupla técnica, ¿la confianza de parte de ustedes está intacta? Bueno, intacta sería una palabra muy grande. Claro. A ver, Rubén, hola. Sí, te escucho, yo te escucho. Ah, bien, bien, bien. Te escucho perfecto. Claro, lo entiendo, lo entiendo, lo entiendo. Lo que pasa es que son muchos partidos sin ganar, pero Rubén, al margen del resultado, hay que ver el juego, y el juego es preocupante, es como que no aparece volumen de juego. Por eso yo le apunto un poquito más a la responsabilidad también de los técnicos, ¿no? Desde lo táctico, el volumen de juego tiene que ver más con la idea, la identidad de juego del equipo, de juego colectivo, no aparece. Sí, no aparece. Al principio es como que los primeros partidos daban la impresión de que se estaba armando, siempre está la excusa de que son los primeros partidos, que es decir, es un grupo nuevo, se está integrando, y bueno, cuando empieza a perder el cabo de los partidos, y en vez de ir hacia arriba, se va hacia abajo, sin duda que se preocupa. Yo como periodista creo que hay plantel, creo que hay buen plantel, Rubén, no sé cómo lo ve usted. Creo que hay muchos jugadores, bueno, no tengo dudas, tenemos variedad y cantidad. Hay dos jugadores por línea, algunos más en mayor categoría, otros... Pero creo que podemos dar peleas perfectamente en este campeonato, yo siempre lo había dicho. Sin ser el responsable directo de la formación de la Comisión Directiva, le dábamos el respaldo porque, bueno, veíamos que era un equipo que estaba formado y habíamos contribuido con algunos refuerzos en algún momento que creíamos que era de calidad, tipo Pellerano, bueno, un equipo que veíamos que le dan otro volumen al equipo, que le dan otra presencia y otra experiencia. Y bueno, y eso se trata más en el campo de juego, si no se plasma, pues ya tenemos que ver qué pasa. Claro, igualmente Pellerano está teniendo para mí un gran rendimiento, ¿no? Creo que el problema está en el volumen, en la generación de juego, mitad de cancha, hacia adelante. Y como usted decía, la efectividad para completar, ¿no? Rubén, le hago una pregunta específica, puntual, que tiene que ver con el partido frente a Mitre. Hicieron una presentación formal ustedes en AFA con la idea de reclamar los puntos o hay otra intención? No, nunca, nunca. No. Nosotros tenemos claro, nosotros los puntos se ganan en la cancha. Bien. Si perdimos el partido, ya los tres puntos están perdidos y si empatamos, ganamos un punto y perdimos dos. O sea, nosotros nunca lo hicimos con esa intención. Nosotros siempre, lo que tratábamos de llamarle la atención a AFA era de que estábamos viviendo un momento delicado y que había que respetarse los protocolos. San Martín gasta mucha plata, para que vos tengas idea, se está gastando cerca de 350 pesos al mes para el hisopado y el control. Tenemos aparte una infectóloga que nos hace eso de forma permanente. O sea, que San Martín no escatima recursos para cuidar a sus jugadores, a su cuerpo técnico, al personal que está alrededor de ellos y por qué no también, como corresponde al equipo contrario, porque es una cuestión de respeto hacia... Y aparte es una cuestión que está normal por la propia AFA. Entonces, si a vos te dicen que vos tenés que hacer 72 horas antes, en el hisopado, todo el plantel, tenés que mostrar esos resultados, tenés que mandar un formulario y mandar esos resultados a la AFA a través de una imagen, de una captura, que vos se la mandás a la AFA para donde vos le decís, señores, mis jugadores no tienen COVID, están reactivos, negativos. Entonces, si nosotros lo hacemos y lo gastamos y no nos escatimamos, aunque no nos sobre nada, entonces nosotros lo que pedimos es que AFA haga lo mismo con respecto a todos, a todos los equipos de la Argentina. Bien. Rubén, para ir cerrando la nota, ya le agradezco el contacto. Entonces, hoy por hoy, la situación futbolística de San Martín. Está el crédito abierto para la dupla técnica. Van a apuntar en algún momento para una ayuda anímica, la parte mental de los jugadores. ¿Algún otro pensamiento tiene para tratar de ir resolviendo esto? Nosotros, más que esto, hasta aquí no podemos hacer. O sea, nosotros ni dirigimos ni jugamos. O sea, los directivos tienen la función de darle todos los elementos que se les da, desde la parte sanitaria, se les paga los sueldos al día. Nosotros cumplimos con todo lo que tenemos que cumplir como directivo. Dentro de la cancha juegan los jugadores y quienes marcan la técnica son los directores técnicos. A ellos les cabe la responsabilidad cuando el resultado se da o no se da. Ahí está. Bueno, Rubén, muchas gracias por el contacto. Muchas gracias. Y, bueno, me alegro que esté bien, que esté bien con el tema de su hisopado personal y pueda seguir, digamos, canalizando la energía a favor de la institución, en este caso, de San Martín de Tucumán. ¿Cómo está trabajando el grupo de trabajo? ¿Cómo arrancaron los primeros tiempos? ¿Van bien? ¿Cómo van? Vamos bien, vamos bien. Tenemos un grupo de trabajo estupendo. Mucha gente que está metida en mucha pila. Es una pena, digamos, que el único punto por ahora negativo que tengamos sean los resultados en el campo de juego futbolístico. Tenemos, nosotros tenemos múltiples actividades, pero sabemos que San Martín es fútbol y mucho más. Pero cuando el fútbol no funciona, bueno, se supone una... Claro. Muchas gracias, Rubén. Muchas gracias por el contacto. Hoy justo lo perdimos. Muchas gracias, ¿no? Un abrazo. Igual. Un abrazo y beso. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Así pasó Rubén Moicero, presidente de San Martín, por Línea 3. No se vaya ya, continúa.